Tirar un poco porque esto me viene imprevisto. Amados maestros, como tantas veces, en forma inesperada me doy cuenta de la presencia de ustedes y lo más urgente me apuro para estar a vuestra disposición. No sé quién me va a hablar hoy. No importa, mientras sea un ser de la luz, ustedes saben que es bienvenido. Así que me quedo callada, respirando profundamente para elevar un poco más mi vibración que no estaba preparada para canalizar. Acá estoy esperando. Ay, 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 este amigo tuyo. Soy Yeshua, por supuesto. Edgar, ¿cuándo vas a aprender a tener más confianza en vos mismo? ¿Cuándo vas a aprender que eres también Dios? Eres parte del Uno. Bueno, la parte miedo hay que superarla, tal como la superó este canal y que lo tenía fuerte porque fue su primer ataque serio que tuvo en la vida. Y repentinamente toda esa memoria volvió y tuvo que luchar duramente para que no la supere. Pero llegó el momento en que enfrentó las cosas y, como te comento, fue lo más bien. Todos, vos y toda la humanidad, tiene que darse cuenta que si tienen miedo, atraen a lo que tienen miedo. Tienen que darse cuenta que ustedes son seres divinos. Ustedes tienen todo el poder para enfrentar las cosas. Y todos ustedes sé, por experiencia propia vivida, que hay momentos, hay momentos de dolor, hay momentos de sufrimiento. Pero todos, también yo, he sido capaz de enfrentarlos. Y ustedes que conocen mi historia, saben que fue duro lo que tuve que enfrentar. Pero también saben que siendo Dios también, lo he podido y ustedes lo pueden. Ustedes, ustedes cada día más, cada día que pasa, cada hora que pasa, cada minuto, tienen que pensar en que son seres divinos, que tienen el poder de enfrentar las cosas, tienen el poder de superar. No se dejen avasallar por sombras del pasado, por cosas que pasaron, o por cosas que les cuentan, o incluso por cosas que pasan en el día de hoy. Sí, por supuesto, estoy al tanto del gran accidente que ha pasado en Buenos Aires. Pero pónganse a pensar un poco, ¿cuál es el motivo que hay detrás de ello? Nada, absolutamente nada, pasa sin razón alguna. No estamos aquí para analizar cuál fue. Cada uno de ustedes tiene la labor de andar pensando, ¿qué es lo que produjo esto? Muchas veces son fallas humanas. Muchas veces son fallas, falta de atención a la maquinaria, falta de atención a la construcción. Simplemente, los humanos están detrás de ganar dinero y dejan de invertirlo en lo que tienen que invertir. Ahí ya tienen una razón. Ya les digo, no voy a analizar lo que pasó. Los seres que han sufrido, que se han ido a raíz de este accidente, eran también seres que estaban ahí en ese momento porque habían elegido irse por no enfrentar lo que tienen que enfrentar para llegar a la quinta dimensión. Cada ser humano que se retira del planeta Tierra lo hace porque su alma lo decidió. Tal como ustedes decidieron enfrentar las cosas, por más duras que sean, pero es decisión de ustedes. Si ustedes hoy se arrepienten de ello, todavía lo pueden cambiar. Espero que no, al contrario, espero que cada vez más y más humanos decidan seguir el camino del amor, el camino de la luz. Pero no voy a andar con cuentos. Es un camino duro. Requiere fuerza. Requiere perseverancia. Y requiere fundamentalmente amor. Amor hacia ustedes mismos, amor hacia los otros, hacia su entorno, hacia la madre naturaleza, hacia todo, absolutamente todo. Únicamente así se va a lograr lo tan ansiado. La ascensión tan ansiada por muchos de ustedes. Y por nosotros, por supuesto, también. Queridos hermanos, tomen conciencia. Ustedes también son Dios. Son una parte divina. No hay nadie que no la tenga. Que hay algunos que la oculten, que la nieguen, que no quieren saber nada. Bueno, eso es el libre albedrío. Pero ustedes dos están bien conscientes de ello. Entonces, aprovéchenlo. Vas a ver que todo va a salir bien. Todo va a salir bien porque eres uno de los que va a acompañar a la madre tierra en su trayecto hacia la nueva dimensión. Les mando todo mi amor, toda mi luz. Y tomen conciencia que ustedes son seres divinos. Los dejo por hoy, como tantas veces, estos mensajes inesperados. Los amo profundamente, hermanos míos. Profundamente, tal como los ama a cada uno de ustedes el Creador. Yo soy Yeshua y me despido con todo mi amor. Gracias, maestro. Gracias por tus palabras. Siempre bienvenidas. Gracias. Gracias. Gracias.